Es el primer año que vamos a participar en un torneo nacional y bueno, estamos muy contentos preparándonos con la selección de veteranos. Empezamos el lunes pasado los entrenamientos y este torneo nacional es clasificatorio para el torneo sudamericano que se va a jugar en noviembre, acá justamente, acá enfrente, en la FEP, en la Ciudad de Encarnación, en la Federación Encarnación de Padre. Bueno, la primera vez que nos tocó un torneo sudamericano tan cerca. Bueno, preparando el equipo con ganas de poder clasificar algunas parejas entre los dos primeros para venir a participar del sudamericano. ¿Cuántos son los del equipo? Bueno, hasta ahora forman el seleccionado, está formado por 14 parejas, mayores de 45 A, mayores de 45 B, después mayores de 35 A, B y C. Bueno, y sobre todo hacemos un llamado a las damas, a las ladies, como se les dice, que quieran participar. Como nosotros no tenemos torneo de damas, no tenemos torneo de ladies, pero están invitadas a las que quieran viajar a participar al nacional, que se comuniquen conmigo, que pasen por el club. Y bueno, estábamos formando un equipo con Claudia Cardoso para tratar de llevar también un equipo de mujeres. Se empezó a trabajar un mes antes ya en la parte técnica, en la parte física. Y bueno, yo creo que la competencia misma en Posada mejoró mucho y avanzó mucho. Y que este año, tanto en el torneo de veteranos, que es ahora el 3, el 4 y el 5 de septiembre, y en el torneo de libres, que es el 8, el 9 y el 10 de octubre, que el torneo de ese de libres va a ser en Catamarca, y este veterano va a ser en San Nicolás, Buenos Aires. Yo creo que podemos aspirar a meter algunas parejas en la final, porque la competencia se hizo muy dura, hay mucha competencia en el Padel Posadeño, en el Padel Misionero en general. Se está trabajando muy bien y se está creciendo mucho. Gracias.